Esta noticia que en el Hospital Materno Infantil sucedió en las últimas horas aquí en Tegucigalpa, ya que celebran el nacimiento de trillizos, una alegría poco común para el personal médico. La joven madre, Jessica Sagastume, de 23 años y originaria de San Juan, Intibuca, informó que sus tres hijos, todos varones, se encuentran estables, aunque uno de ellos está bajo vigilancia por una dificultad respiratoria. Jessica, madre soltera, clama por ayuda económica y utensilios para bebés, ya que se encuentra desbordada tras recibir tres hijos en lugar de uno. Para colaborar se puede contactar al número 94912769. Le repito, para colaborar con esta joven madre de estos trillizos, el número es 94912769. Su situación también incluye la necesidad de regresar a su hogar allá en Intibuca. Esto sucedió en las últimas horas en el Hospital Materno Infantil aquí en Tegucigalpa. El número Nirvana para esta joven madre de estos trillizos es 94912769, y usted lo ve en la pantalla. ¿Qué le parece esta noticia, Nirvana? Bueno, una triple bendición, Gabriel Ortiz. Esperamos que todos estos pequeños puedan salir dados de alta lo antes posible y puedan llegar hacia su hogar. Es difícil también, tomando en cuenta que es madre soltera, Gabriel Ortiz, y que sería ahora el triple de difícil para ella la situación. Claro que sí, es una situación que atraviesan muchas mujeres en el país cuando se convierten en madre, sobre todo a esa edad, ¿verdad? 23 años, como tiene Jessica en este caso, quien es originaria de Intibuca. Pero esperamos pueda recibir la ayuda necesaria, que pueda tener un empleo incluso. Pero también es importante recordarle a ella que existe ahora el sistema de deudores alimentarios morosos. Así que ella también podrá, en este caso, recurrir a esta, pues, situación con el fin de que su padre, en este caso, pueda ayudarle en caso de que sea de que no se ha querido hacer responsable, ¿verdad? Claro, se desconoce. Sabemos qué pasó, ¿verdad? Exacto, pero de ser así, sería bueno un asesoramiento. Así que usted, si es abogado, también puede colaborar con ella contactándose a este número, 94912769, y lejos de esta situación, pues, felicitarla, como decía Nirvana, por esta triple bendición. Gracias.